El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz posada a imaginar, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrancha de amor, cuanta locura Besitos de amor, besitos de coco Besito con sabrosura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Besos de amor, cuanta locura Besos, ternura Que manera de amor, cuanta ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besito pa' ti, besito pa' mi en esa noche Que bonito, cuanta hermosura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura